Bienvenidos a este maravilloso universo, has cruzado a una sombrosa dimensión donde te llevaremos por un gran viaje lleno de melodías y armonías, donde descubrirás nuevas experiencias en el centro de la música, así como encontrarás sonidos más allá de tu imaginación. Acomódate y espera que este camino apenas comience. Esto es Hora del Trans, con ustedes su anfitrión David Sánchez. Hora del Trans. 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 Estás escuchando lo mejor del Trans. Hora del Trans. Hora del Trans. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos finalizado temporalmente. Esperamos hayas disfrutado todo el recorrido de este camino. Model Trans. Model Trans volverá la próxima semana.